Aleluya Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Para me arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no, no quiero seguir igual, ahora quiero vivir, vivir en santidad, para agradarte a ti, mi salvador, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mi, por eso no, no quiero seguir igual, porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tanto bien, oh mi Señor, ayúdame a hacerte fiel, porque yo he de pagarle mal, al que me hizo tanto bien, oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel. Antes de conocerte, yo muchas cosas hacía, pero ahora no quiero seguir, porque yo no quiero, no quiero seguir igual.